Bueno, este es el gimnasio Edgar Torres Preparación Física. Aquí tenemos la entrada, donde tenemos barras hexagonales. También tenemos mancuernas, alteras rusas. Aquí tenemos la pista sintética. Tenemos dos bancoplanos. Tenemos las cadenas para los trabajos de fuerza y de potencia. Esta es nuestra pista sintética. Aquí tenemos otros dos bancoplanos con cuatro plataformas. Aquí tenemos más plataformas pequeñas y barras hexagonales. Tenemos los martillitos para golpear la rueda. Los TRX. Tenemos la polea sin fin para los trabajos concéntricos de fatiga. Bueno. Vamos por aquí. De aquí colgamos los TRX. Uno más. Y allá comienza la pista de 300 metros. Ya está el metro cero en el cartelito azul. 25, 50 y así va. Ok. Aquí guardamos las piolas y los bosu. Mancuernas, alteras más. Balones medicinales. Pared reforzada para balones. Bolsas. Balones suizos. Colchonetas. Más balones. Pera. Ahí tenemos las bases para todos los trabajos de torsión. Esta es zona delimitada para balones medicinales. Ahí tenemos cajas de pliometría. Aquí tenemos, esto se eleva para entrenar el salto vertical. Tenemos cajas para lateralizaciones. Vallas. Balones. Suizos. Máquinas de hiperextensiones. Hiperextensiones reversa. Camillas isquiotibiales. Estiramientos. Cuádrices, etc. Aquí realizamos abdominales. Bueno, estas son las jaulas de potencia. Más plataformas. Cajas de salto. Con las cajitas para bajarse. El bendito TRX. Destructor. Máquinas. Un poquito para los light. Más máquinas. Poleas, etc. Bicicletas.